Saludos, ¿qué tal es Sam? Familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre la polémica que se está generando en torno al famoso artista Tyler Robert Joseph perteneciente al dúo estadounidense musical 21 Pilots y es que veamos en las redes sociales muchísimas personas están comenzando a criticarlo sobre todo la mayoría perteneciente al público de habla inglesa y bueno por otro lado el público de habla hispana lo está comenzando a defender y se está generando toda una controversia mundial pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este video a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos para añadirlos un poquito más en contexto desde hace un buen tiempo muchísimos de sus fans en Norteamérica le han criticado el hecho de que él no haya hablado sobre los problemas que están aconteciendo en su país que es básicamente todo lo que ha pasado en Estados Unidos porque bueno muchísimas personas le señalaban que él no usaba sus plataformas para dar su opinión, su punto de vista, etcétera, etcétera y bueno recientemente el artista subió una fotografía en donde se le puede observar usando unas zapatillas blancas y con el comentario que dice básicamente bueno para aquellas personas que no lo sepan esto es sencillamente un chiste es una burla, es humor hacia lo que vienen siendo los haters de este artista porque bueno muchísimas personas ya están asumiendo que él no es ningún político ni ningún activista como para verse en la obligación de dar su opinión sobre cada una de las cosas que pasa en Estados Unidos lo cual por supuesto es algo correcto y totalmente aceptable pero el público de habla inglesa no se tomó esto a la ligera y comenzaron a criticarlo muchísimo tanto que sus fans en Latinoamérica en habla hispana han comenzado a defenderlo porque básicamente pues han notado que durante muchísimo muchísimo tiempo a este artista se le critica por cualquier cosa a lo que poco tiempo después él comenzó a publicar una serie de tweets hablando sobre lo que viene siendo la salud mental y distintos problemas personales por lo que él ha pasado es decir dando su punto de vista, dando su experiencia y como también lo ha esbozado en distintas canciones en donde básicamente insta a las personas a que luchen, a que sean muy fuertes a que superen esa etapa de depresión o a que superen esos momentos difíciles porque básicamente él ha pasado por eso y les aconsejaba mediante sus letras y en esta ocasión mediante sus publicaciones y ahora con esta serie de publicaciones hablando sobre lo que viene siendo los problemas de salud mental, de salud personal pues muchísimas personas en Latinoamérica pues obviamente lo están apoyando muchísimo le están deseando muy buenos deseos y que por supuesto siga adelante afrontando todas las situaciones que le está poniendo la vida así que bueno familia esto es solamente una parte de todo lo que está pasando en torno a este famoso artista pero por otro lado pues muchísimo de los fans, de los haters que están comenzando a criticarlo pues le están diciendo que no es suficiente que no solamente basta con hablar con este tipo de problemas sino con bordear con todos los temas habidos y por haber así que bueno familia esto es solamente una parte de todo lo que está pasando en torno a este famoso artista que sin duda alguna pues ha puesto a pensar a muchísimas personas así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son sus comentarios y opiniones sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo déjamelo por aquí abajito de antemano te recuerdo darle un buen like a este video y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado así que bueno familia nos estaremos viendo en una próxima ocasión cuídense muchísimo y sean muy buenas personas hasta un próximo video